El primer capítulo de la final de la Liga de Ascenso se describió este domingo en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. El Aspuma recibió a los Toros del Norte con la consigna de sacar tres puntos que le permitiera manejar de mejor manera el duelo de vuelta. Sin embargo, luego de los 90 minutos, la victoria se fue hacia suelo norteño. Creo que hoy sacamos un primer juego, jugamos bien, hicimos lo que tenemos que hacer y sacamos un resultado importante, pero todavía queda un partido más, así que vamos a trabajarlo y esperemos en Dios, como le digo, ir paso a paso. ¿Qué considera contribuyó más para esta victoria de hoy? No, no, creo que fue muy parejo el juego, o sea, los goles vienen de táctica fija, pero creo que en ciertos tramos nosotros manejamos más, tuvimos más el control del juego, ¿verdad? ¿Qué va a ser diferente en el partido de vuelta? Bueno, vamos a estar en nuestra casa ahora, estamos en nuestra casa, en nuestro estadio, con nuestra visión y como le digo, queda mucho por delante todavía, así que nosotros estamos con los pies de la tierra y sobre todo respetando a los rivales, yo creo que a veces hay cosas que no me gustan. En el equipo generaleño dicen estar molestos con el arbitraje, pues consideran que San Carlos no fue superior y que los dos goles llegaron por medio de la táctica fija y bajo señalamientos dudosos cerca del área. Sí, nosotros lo teníamos claro, sabíamos lo peligroso que ellos eran en táctica fija, cometimos muchas faltas, son temas que habíamos hablado, que hay que analizar, pero bueno, sigo insistiendo que esto no está definido todavía, por ahí molesta un poco el saber que el primer gol lo hacen con la mano y que el árbitro simplemente pita balón al centro, entonces, son cosas que molestan, porque aparte de que, no sé, para mí, vuelvo a repetir, tengo que ver el video, para mí muchas de las faltas que pitaron, o sea, no eran faltas, simple y sencillamente las pitó, vamos a analizar el video, vamos a ver qué tanto nos afectó eso, pero sigo insistiendo, esto no está finalizado todavía. En el camerino no bajan los brazos y afirman que ahora saldrán con todo para traerse el boleto a la primera división a Pérez Celedón. En un encuentro que al inicio, un poco trabado, no encontrábamos el norte, por decirlo de alguna manera, mucho pelotazo que iba y venía, ahí conseguimos el gol en una jugada trabajada, y siento que después empezamos, no sé si decir que fue por el arbitraje ni mucho menos, a tirarnos un poquito hacia atrás, y ahí fue donde les dimos un poco de ventaja, después de que cae el segundo gol, nos reunimos para conversar y saber que si no podíamos empatar, por lo menos no llevar una desventaja mayor, y está ahí, está a tiro, cerca, ya fuimos una vez allá a San Carlos y logramos sacar una serie, y siento que el grupo está convencido de que podemos ir allá a ganar. Tenemos que ir allá a hacer la hombría, tenemos que ir allá a ganar, nada más nos queda ganar, por ahí no nos equivocamos en el juego de ellos, igual los goles de ellos fueron en táctica fija, por ahí siento que el arbitraje no anduvo muy bien, porque balones que iban bien y ganábamos bien, pitada falta y nos metía atrás, sabíamos, sinceramente sabíamos que el arbitraje no nos iba a favorecer mucho, así lo digo, es la verdad, es la realidad, el duelo de vuelta será el próximo sábado a las 7 y 30 de la noche en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez de San Carlos.